Te guayaste hermano, te guayaste, con todo y dinero te guayaste, te guayaste hermano, te guayaste, esa chica es mía, te guayaste, te guayaste hermano, te guayaste, ella no te quiere, te guayaste Te guayaste hermano, te guayaste, esa chica es mía, déjense la llaste Jajaja Jajaja Juárez Jajaja J diction ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!